Música Buenas tardes, mi nombre es Gastón Alejandro Martín, presento a mi grupo, Mauro Castro, Jairo Balmán, Seguir Ruiz. Bueno, nosotros hicimos una máquina para alimentar lechones automatizada. En realidad esta idea nace en el mes de mar, pero como una máquina para alimentar animales domésticos como los perros locales. Lo que estuvimos haciendo, tomando de la idea de ahí, fue buscar las máquinas y vimos que había muchas y muy similares. O sea que no nos pareció muy interesante, entonces cambiamos, quisimos hacer de ovejas y vacas y terminamos por los lechones. Fuimos a un criadero en Gaiman, donde un hombre de apellido Díez, que tiene una gran trayectoria criando lechones, nos enseñó casi todo lo que necesitamos para la crianza y eso. Y vimos la falta que le haría a él a la máquina. Entonces, a mí me fuimos a la escuela agro-tecnica hibridguín, donde vimos que también tienen un criadero y tienen unos chupetes donde el animal se acerca y toma agua. Durante el transcurso de la investigación que nosotros realizamos para llevar a cabo este proyecto, fue lo que bien habló él, el tema de las dos visitas a estos dos que a él. Más que nada fuimos a investigar de cómo se alimentaban las lechones, qué alimento mejor se les daba, qué tomaban, cuántos litros lo tomaban y todas esas cosas. Por lo tanto, el ERABON 10, el primer declarado que nosotros fuimos a visitar, alimentaba las lecciones con lo que era maíz, alfalfa molida y suelo de vaca, de la leche de vaca. Y en cambio, en la escuela agro-tecnica de Gaiman, lo que se daba de alimento era solamente maíz y agua. Lo que hablaba mi compañero del sistema del chupete de agua fue una investigación que llevamos a cabo para ver si nosotros incluyamos en nuestro proyecto este sistema de también tener agua justamente y la alimentación entre nosotros también. Pero por un tema de los tiempos y de los costos, decidimos dejar de lado el tema del agua y abarcarnos solamente a lo que es el armado de una tolva y de una máquina para solamente la alimentación de los lechones, dándole la ración justa a los lechones de comida que necesitan. La máquina está pensada para criaderos chicos, no para criaderos grandes porque si nos ponemos a ver criaderos grandes, nos superan en tecnología y también en costos, también es mucho superior porque la tecnología es mucho mejor. Pero también nos abarcamos a proceder con la máquina preguntándole a Raúl Díez si le interesaba el proyecto, si le interesaba la máquina y él accedió a financiar las máquinas. Entonces ahí, financió las máquinas, nos dio los materiales y empezamos a construir la máquina. Que bueno, podemos observar en la foto, ahí ya la máquina armada. La máquina armada consta con un tablero general que tiene térmica disfuntor y una fuente y con un tablerito aparte que es el temporizador, que lo que hace el temporizador es básicamente manejar una válvula tipo mariposa que hay adentro del conducto por donde baja la comida y esa válvula está comandada por un electroimán. Ese electroimán está comandado básicamente por ese temporizador, que ahora está para 20 segundos de reposo y 1 segundo de apertura. Pero en realidad cuando nosotros calculamos la máquina, que también lo hicimos funcionar de esa manera, está calculada para 2 horas y 1 segundo también. Y en ese segundo bajan 2 kilos de alimento para los lechones, que está calculada para 5 lechones, comen 400 gramos cada lechón. Justamente esa investigación es la que autorizó Jairo con el tema de las nuevas máquinas, que ocupan mucha más tecnología que nosotros y por lo tanto no superan y no competimos con ellos. Justamente lo que hablábamos es que son para productores pequeños y nosotros vimos esta necesidad en la zona rural de Gaiman y por ese ende también nosotros nos propusimos hacer este proyecto y llevarlo a cabo. Nosotros pensamos que Raúl 10 realmente lo necesitaba, así que como bien se dijo, él quiso financiarnos, creo que a la máquina le va a gustar, le va a dar muchísimo. Es muy difícil. Ya que como saben, cada 2 horas se le debe dar alimento a los lechones, al ser un productor pequeño, tiene que estar constantemente trabajando en ello. Así que para la máquina se le va a hacer muchísimo más fácil. Habíamos pensado también el tema de las válvulas hacerla por método de guichatina. Que en vez de hacer una mariposa que es una válvula giratoria, hacerlo por método de una cuchilla que abre y cierre el paso del alimento. Pero el problema con ese método es que va quedando restos de comida y la guichatina se va quedando abierta, cada vez más abierta, cada vez más abierta y lo que pasa dentro de un tiempo es que el alimento deje pasar y deje de funcionar la máquina. Y en cambio en el sistema mariposa es más factible, también puede ocurrir ese error de que quede comida atascada, pero podemos modificarlo para que al volver vuelva más rápido y tengamos más fuerza para volver con método de un resorte o por algún otro método. Y también le podemos agregar en la válvula mariposa una llapa de mayor sección que en el medio de la guichatina. En fin, el principio de funcionamiento fue el que acabamos de explicar. Como ven que tiene un tablero general que es el que comanda todo, otro tablero aparte está el circuito electrónico que comanda el electrohumano. Y este vehículo humano a su vez es el que maneja y controla la válvula para el paso de comida y para que caiga en la fuente o el recipiente que se ve en la fuente. Ese es el principio fundamental de las máquinas. El principio fundamental de las máquinas. Gracias.